Fundamentalmente, un parque nacional es un lugar que se reserva, se conserva, donde se busca que todas las actividades sean sustentables, que no afecten el medio ambiente, y donde se conserven los recursos naturales y los recursos culturales. Originalmente tenía más que ver solo con la conservación de la naturaleza, hubo un periodo donde se pensaban los parques nacionales como un lugar cerrado, era mejor no tocar, no intervenir de ninguna manera, y con el devenir del tiempo, esa idea, ese paradigma fue cambiando, también porque quedan menos lugares alejados de la mano del hombre, entonces el sistema tenía sus limitaciones, y hoy lo que se busca es conservar la naturaleza de la mano del aprovechamiento que se puede hacer de algunos lugares, al menos como lugares turísticos, que la gente los pueda disfrutar, que los pueda conocer, y también que eso signifique un motor de desarrollo para las regiones. Generalmente los parques están en lugares donde no son grandes centros urbanos, no hay grandes industrias, entonces lo que hoy de manera tan evidente estamos viendo, que es cómo el turismo mueve economías muy grandes de algunas regiones, la idea es que en cada lugar donde hay un parque nacional, el turismo se convierta un poco en una atracción para los turistas, y eso genere bienestar en la población de la zona.